Lo que sería un nuevo caso de secuestro se registró en el municipio de Ábrego. La docente Noemí Pacheco Castilla, de 83 años de edad, pensionada del Magisterio, fue llevada con rumbo desconocido en zona rural del municipio de Ábrego, en donde se encontraba en compañía de sus familiares en un vehículo de marca Logan. Sí, en el día 16 de presente mes se presentó una desaparición de una mujer de 85 años, pensionada, se encontraba por el sector de Vereda Llano Alto, de jurisdicción del municipio de Ábrego. La denuncia fue recepcionada el día 18, en este momento nos encontramos en material de investigación cómo se suscitaron los hechos, ya en este momento la policía de Gaula ya se encuentra al frente de la investigación para poder esclarecer el hecho y poder extraer a la libertad nuevamente a esa persona que se encuentra desaparecida. Cuando se encontraban de regreso hacia el municipio de Ocaña, ingresaron a unas fincas para realizar unas respectivas visitas. En ese momento fue interceptado el vehículo por ocho personas que se movilizaban en un vehículo y en diversas motocicletas. Estas preguntan por el nombre de la docente y la llevan con rumbo desconocido en el vehículo. Desafortunadamente para nosotros la denuncia se presentó el día 18, dos días después que se presentó la desaparición de esa persona. Se manifiesta que es una persona pensionada de 85 años de edad, la cual se encontraba por el sector, estaba haciendo unas visitas a unos amigos y desafortunadamente se presentó la desaparición de la persona. La docente Noemí sufre de problemas de Alzheimer y requiere de medicamentos para la presión arterial. Ante eso, las autoridades ya despliegan el respectivo proceso investigativo para lograr la ubicación de esta persona y asimismo su pronta liberación.